Te disparo, boca arriba, boca abajo, envenenado Y que grata oportunidad en esta mañana, celebrando el Día del Periodismo poder tener al gran maestro y comunicador, Larceri Díaz en nuestro espacio Buenos días, bienvenida, bienvenido le digo yo Buenos días, Yabel, buenos días a todos y claro, es un grato placer en este día en que se celebra el 1 de octubre el Día del Periodista Dígame usted, ¿cuántos años de experiencia? Yo estaba que comentaba con los chicos en los inicios de nuestro canal estaba presente, después como docente transmitiendo sus conocimientos cuánto orgullo y cuánto amor a su profesión Así es, yo estuve durante 20 años en América Televisión Canal 4 dirigiendo el telediario como director de prensa de diversos programas periodísticos y actualmente tengo 46 años de vida periodística ya Mi madre, ahorita celebramos las bodas de oro de su carrera y los aplausos no van a alcanzar Cuántos momentos felices, cuántas alegrías y cuántas tristezas también a la hora de esforzarse, de sacrificarse en esta carrera de comunicar y transmitir al televidente o a varias generaciones que han pasado y que usted ha brindado sus conocimientos Dígame esto Sí, es así, porque imagínate, nosotros ingresamos al periodismo y especialmente, por ejemplo, aquí a América Televisión cuando no habían cámaras filmadoras de exteriores y el blanco y negro predominaba en la televisión Entonces, como no habían cámaras, nosotros suplíamos esas imágenes con fotografías e incluso fotografías del instante de algún acontecimiento previo a la emisión del telediario Entonces, teníamos un fotógrafo permanente como si fuera un camarógrafo que hoy es y el fotógrafo se encargaba de tomar las fotografías y de revelar las fotografías en positivo y en el momento preciso en que se estaba transmitiendo el noticiero a veces una noticia de último minuto Salía la foto Al punto que a veces los reflectores querían tostar la fotografía y había un momento en que la fotografía se distorsionaba Y ahora todo es tan fácil y tan rápido Muy fácil, muy fácil Y miren aquellos años cómo era Cuando decimos periodista, es una palabra muy amplia ¿Qué cree usted que le falta a las nuevas generaciones? ¿Qué cree usted que le sobraba a las antiguas? ¿Cómo podemos considerar la salud del comunicador y el periodista actualmente en el país? Claro, a las nuevas y a las antiguas generaciones le falta más lectura Le falta leer Leer de todo y leer sobre todo buenas obras, buenas novelas, buena poesía Leer las cosas que permitan al periodista como profesional poder desarrollarse mejor Así es, en todo nivel No solamente para la televisión y para la radio Exclusivamente también para la prensa donde se explaya más la palabra Y la lectura ha sido fundamental en todos los hombres y mujeres de prensa Porque ha habido antes, cuando no había escuelas de periodismo Antes los periodistas se autoeducaban Y esa autoeducación ha permitido generar excelentes profesionales en el Perú y en el mundo De periodistas que leían de todo para poder serlo y para poder opinar Estaban bien alimentados Bien alimentados, sí, por supuesto Tenían una base sólida y actualmente vemos de las diferentes universidades Que salen comunicadores, que salen periodistas A ellos, ¿qué podría darles usted como herramienta, como secreto? Porque cuando nos iniciamos en nuestras carreras Nos proyectamos de una forma, con una fuerza y una veracidad tremenda Pero cuando pasan los años, vamos encontrando aquellos modos que yo digo Ya es la práctica, la mejor estrategia Sí, es el mensaje que siempre les he dado Leer, leer, leer Y aquí incluso tengo alumnos que están Tuve alumnos que están ¿Aquí? ¿Lo tienen por aquí? A ver Lizana, Rosita Mira, mira los alumnos Yo les he dicho siempre que el buen uso de la palabra Porque nuestra herramienta fundamental es eso Los comunicadores, la palabra Entonces la palabra se ha hecho para jugar con ella El verbo es por eso conjugar Conjugamos con el verbo Lo ponemos en el ayer, en el hoy, en el mañana Y en la medida en que podamos trabajar bien la palabra Podemos desarrollar mejor la estructura de una mejor comunicación El texto puede ser coherentemente hablado, escrito y transmitido Porque al final de cuentas nosotros no trabajamos para nosotros Sino trabajamos para los otros, ¿cierto? Y en la medida en que los otros reciban mejor nuestra transmisión Que es el lloro, el llanto o la alegría de otros En esa medida podemos sentirnos mejor realizados Que el mensaje fue llegado como debía ser En el día de hoy muchos están celebrando Muchos están diciendo con las manos encima Gracias a tan buenos periodistas A las buenas, a las malas noticias Al momento preciso cuando llegó la información De estos 46 años de carrera ¿Cuáles han sido sus mejores y sus peores momentos? Bueno, mis mejores momentos han sido todos Los peores momentos sí han sido los que En algún sentido la noticia se nos ha perdido por el camino Recuerdo, por ejemplo, que teníamos a nuestro fotógrafo Teófilo Quiroga Y con él fuimos a cubrir una noticia De la caída de un avión Mirage El primer avión, uno de los primeros aviones Porque habían acabado de llegar al Perú Los aviones franceses Y uno de ellos se cayó Entonces el piloto se eyectó Pero el avión se destruyó Llegamos primeros al lugar del accidente Que fue en la zona cercana a Montsefou Y él tomó la fotografía del caso Yo cubrí toda la información Al momento de ya estar terminando Llegaron los avioneros en helicópteros Dispararon al aire para que se despeje La zona que había sido ya invadida Por la mayoría de Montsefuanos Muchas veces corren riesgos las vidas de los periodistas Así es, entonces habiendo tomado las fotografías Yo le dije al fotógrafo que me diera el primer rollo fotográfico Y lo metí en mi media Entonces el segundo siguió tomando Y llegó un oficial de la FAP y le pidió el rollo Y lo veló Pero era el segundo Entonces como habíamos ido en una motocicleta Tuvimos que dar la vuelta por Puerto Eten Pero que nervios con el corazón en la boca Llevaba usted el primer rollo Totalmente Decíamos en qué momento nos para la policía Y nos quita Y además sabe Dios lo que pueda suceder también En fin, llegamos Él reprodujo las fotografías Las sacó en positivo Yo trabajaba además de Canal 4 Donde íbamos a publicar la información Trabajaba como corresponsal del diario El Comercio Donde también estuve durante 20 años Él trabajaba además para el diario El Tiempo Como corresponsal en fotografía Enviamos las fotografías Y a las 6 de la tarde Nos llaman de la prefectura de Chiclayo Para decirnos que no podemos sacar la información ¿Por? Porque era supuestamente secreto de Estado Era la primera vez que caía un avión Mirage Y estábamos en pleno gobierno militar Y no podíamos sacar la información Entonces yo como trabajaba para El Comercio Llamé efectivamente a mi jefe del diario El Comercio Al señor Dante Cusato Y me dijo que efectivamente allá en El Comercio Les habían pedido, solicitado que no se publicara la información No se había prohibido el trabajo realizado Exactamente Una coerción de la libertad de expresión Entonces nos quedó toda la angustia del día Y la sensación de no poder publicar nuestra información Nunca se publicó Arriesgando sus vidas Así es Hasta el último aliento Ahí en el momento de pensar La gente tiene que saber Y estamos entregando un buen trabajo A veces uno se siente frustrado Frustrado Pero otras, las alegrías Son tan grandes Son mayores Y que quedan inéditos Porque nadie sabe que usted estaba ahí Todo lo que hizo El bucha amargo Que puede haber tragado Y todos los días de los periodistas Los periodistas hacen eso Van a la calle Cubren información Al siguiente día se destaca un hecho noticioso Los lectores, los televidentes o los oyentes Leen satisfactoriamente esa información Que sabe Dios cómo se cubrió Pero ahí está Todos los días trabajando en ese plan Entonces digamos a todos los periodistas Con el orgullo que usted me está transmitiendo Del buen trabajo que hacen Y a los que están iniciando Darles más fuerzas Y que dentro de su corazón Lleven la importancia Del nombre de la carrera Que han escogido A esta generación Que hoy le acompaña Que enseguida me dijeron Ahí viene mi profe Como diciendo Es lo más grande de la vida Es aquel estímulo Que yo necesitaba encontrar A ellos Usted por favor Les hable en los últimos segunditos Que tenemos en nuestra nota Felicitándolos Gracias Felicitaciones también A los comunicadores actuales A los futuros comunicadores Y recuerden que el periodismo Nunca va a cambiar O sea El formato podrá cambiar De repente lo digital Lo nuevo Las nuevas tecnologías Nos van a servir Para ayudarnos A desarrollar mucho mejor Esta hermosa Y apasionante profesión Pero El periodismo de siempre Va a ser el de siempre Y ojalá Lo siga haciendo Va a ser Va a ser Gracias a personas como usted Que lo recuerdan Y lo mantienen vivo Gracias a los nuevos Que llegan también Gracias Buenísimos días tenga Un placer Encantado de haber Conversado Y seguimos Entre gente Voy a una pausa Felicidades Periodista Comunicador Ya regreso Que es lo que más me apetece Quiero entrar en tus sentidos En tus sentidos